Hoy quiero compartir contigo que 43 senadores y senadoras presentamos ante el Senado de la República una solicitud para una consulta popular. Es importante conocer tu opinión, es importante que tú nos digas si estás de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico para todos los trabajadores, las trabajadoras formales e informales que hayan perdido su empleo a causa de crisis económica como esta que estamos viviendo por consecuencia de la pandemia. Las consultas populares son justo para eso, para conocer la disposición de los ciudadanos, para conocer la opinión de los ciudadanos en estos temas que son sensibles, en estos temas que son urgentes, en estos temas que son importantes. Esperemos que pronto pueda ser aprobada y se pueda llevar a cabo esta consulta popular.